¿Cómo se crecieron gato con liebre? No hombre, yo cuando lo que pasa es que son unos artistas para engañarlo a uno, chico. Mira, el tipo me dijo que tenía esos dólares. Y yo, bueno, yo le creí pues. Entonces yo le di el dinero y él se fue. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que me habías dado solamente un billete de a dólar y el resto era papel periódico. Mira, así lo que te vieron fue cara de bolsa. Llevas tu bolsa, compras tu bolsa, ¿cuántas bolsas quieres? Menos mal que salve el día con este par de bolsas.